Quieren quemar la bandera, quieren saquear las joyerías, se meten a los oxos a saquear, a robar. Amigos, estamos en La Lagunilla, que es donde se encuentra la Plaza del Mariachi, que obviamente está llena de mariachis. Hay norteños, hay tríos, hay música veracruzana. El barrio chino nació por una oleada inmigratoria asiática durante la década de los ochentas. Muchas familias chinas, japonesas y familias taiwanesas vinieron a establecerse en el barrio Blegrano. Fue ahí donde abrieron el primer supermercado y restaurante chino que hasta el día de hoy ha conformado este ícono turístico. Venir a la Ciudad de México, amigos, y no darse una vuelta por el Zócalo, que es la Plaza de la Constitución, es no haber venido a México. Uno de los puntos importantes, gratuitos y muy recomendable es admirar la Plaza de la Constitución, que está rodeada de tantas y tantas construcciones parrocas. La Catedral Metropolitana, el Zócalo. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Soy Juan Carlos, este es su canal Guitarra Viajera y comenzamos. La Plaza Constitución, informalmente conocida como el Zócalo, es la plaza principal de la Ciudad de México. Junto con las calles aledañas, ocupa una superficie casi rectangular de aproximadamente 46.800 metros cuadrados. Se le denominó así en honor a la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812. Esta es la segunda plaza más grande del mundo, después de la plaza de Tiananmen en Pekín, China, y la primera entre los países de habla hispana. Disculpe, ¿qué evento va a haber aquí? ¿Qué evento va a haber? Venta y artesanías, algunos eventos musicales, gastronomía, comida. Comida. Está cerradito el calzócalo. Lo que pasa es que había manifestación, no sé si vieron. No, ahora ya no es que hagan manifestación, sino que ahora ya se encuentran muy agresivos. Entonces, lo que hacen es copiar cristales, amanecidos. O sea, ¿sí has visto las manifestaciones? Sí, sí he visto, sí, claro. Entonces, avientan las bombas en el local. Entonces, ya vienen con esa agresión, y como tienen sus pertenencias ahí, de lo que se va a vender, avientan las bombas por lo tópico, capaz que se enciende. Se enciende todo. Entonces, por eso es el cerco, por eso, y la seguridad de nosotros. Ya, pues, realmente, le van a entrar, ya cuando entran, se han desahido. Y a veces la gente se enoja, ¿verdad? Que no agarran la onda, pues. Es que ese es el detalle, de que, pues, no es que quisiéramos nosotros impedir el caso. Por seguridad. Sino que es el cerco de seguridad. Porque, a veces, este, quieren quemar la bandera, quieren saquear las joyerías, se meten a los oxos a saquear, a robarlos. O sea, nada más utilizan el momento de los que hacen manifestación. Sí, pues sí. No, pues claro. Entre esos son un pequeño grupo. Pero se infiltran, pues. Sí, pero están bien organizados. No cualquiera puede hacer los petardos. O sea, lleva su elaboración. Su elaboración. O sea, en sí, la gasolina explota y... Sí. Ha habido varios. Sí, como un sandio, pues, que con el aire al viento se mande. Estaba la pirámide, pero... Es lo que me dijeron, que estaba la pirámide, pues, la... Pero va a seguir. Es que está del otro lado. Yo ni siquiera me había acercado para allá. Sí. De la mañana que me trajeron aquí, aquí sí. Y aquí voy a seguir hasta mañana que salga. Pues bueno, muchas gracias, eh. Sí, cuídense. Pues ya ven, amigos. No hagan eso. Realmente, el zócalo es para venir a disfrutar. Y, pues, a veces por los desmanes, pues, que suceden. Este, pues, tiene que haber seguridad. A veces nos privamos de poder entrar. Bueno, ahorita es por el evento que está a punto de haber, ¿no? Pero, como ven, decía el oficial que sí estaba abierto, pues. Pero hubo una manifestación. Y por seguridad, pues, ellos tienen que cerrar. Pero, bueno. La arquitectura del centro de la Ciudad de México representa el apogeo del barroco. Pues, este era el estilo en auge cuando fue edificado en tesontle rojo y cantera blanca por el arquitecto andaluz Lorenzo Rodríguez a finales del siglo XVIII. Esta es la pirámide de Cuculcán que está aquí en el zócalo de la Ciudad de México y está abierta al público todos los días de la semana. Las funciones nocturnas tienen un impresionante combinado de luces y sonido. Se realizan a las 8, 8.45 y 9.30 horas y la duración de cada proyección es de aproximadamente 25 minutos. Hoy hay mucha gente, amigos, aquí en el zócalo, a pesar de que está un poco nubladito. Miren, hay mucha gente que está vendiendo artesanías y muchos productos. Quiero pensar que el día de mañana toda esta gente son de los que van a estar vendiendo allá adentro en el evento del día de mañana. Este es el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Federal de México y aquí, amigos, es donde se da el grito de independencia cada 15 de septiembre por el presidente de la República Mexicana. Amigos, creo que nos va a agarrar la lluvia, está tronando ya, así que nos va a tocar mojarnos tantito, porque no me voy de aquí, no me voy. Chavos, hay mucha gente en la calle. Yo no sé si todos los días es así aquí en la Ciudad de México. Bueno, sobre todo que no había venido como a esta hora, que ya es tarde. Y por otro lado, también podemos observar que hay muchos cercados de seguridad, de policías. No sé si todavía esté latente la amenaza de que puedan seguir las manifestaciones aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero bueno, nosotros sigamos recorriendo el centro de la Ciudad de México. Hay de todo tipo de transportes aquí en la ciudad, ya que esta ciudad es enorme, pero es también muy, muy hermosa. Ahí está el Metrobús. Por eso es que pusieron vallas allá adelante, por el peligro que se puede ocasionar cuando hay manifestación. Amigos, ahora vamos caminando para buscar el Palacio de Bellas Artes. Construido en la década de 1930, este majestuoso edificio es reconocido por su impresionante arquitectura de estilo Art Nouveau y Art Deco, así como por su interior decorado con obras de importantes artistas mexicanos. Y es uno de los símbolos del arte y la cultura mexicana que junto al Ángel de la Independencia, el Monumento de la Revolución o la Catedral Metropolitana, es un edificio icónico de la Ciudad de México. El Palacio Nacional de Bellas Artes está muy cerquita a unas cuadritas del Zócalo, así que nada más se desvían las cuadras y llegan aquí también. Chavos, estamos en la Alameda Central de aquí de la Ciudad de México y les cuento que este es un parque público del Centro Histórico de aquí de la Ciudad de México, el cual se clasifica como el jardín público más antiguo de México y de América, ya que data del año 1592. Este parque está inspirado en la Alameda de Hércules de la Ciudad de Sevilla. Su estilo es renacentista y el 26 de noviembre del 2012 fue reinaugurado después de ocho meses de trabajo. Cuenta la leyenda que el triunfo del presidente Santana en 1846 se celebró llenando de alcohol todas las fuentes de aquí de la Alameda para que todos los habitantes de la ciudad pudieran beber. La Alameda Central de la Ciudad de México, amigos, está ubicada en la Avenida Hidalgo del Centro Histórico de aquí de la Ciudad de México, en la Delegación Cuauhtémoc. Así que viajeros, yo les recomiendo preparar su cámara porque se van a tomar muchas fotos aquí en la Alameda Central y prepárense para recorrerla ya sea de día o de noche y para admirar las esculturas y las fuentes del parque. Amigos, y aunque muchas ciudades de América Latina tienen sus propias Alamedas, el nombre procede de esta que está aquí en la Ciudad de México y también de la palabra española Álamo. ¡Suscríbete al canal! La hermosura de la Torre Latinoamericana La Torre Latinoamericana quedó finalizada a principios de 1956 y fue inaugurada el 30 de abril del mismo año. Su ubicación céntrica, sus 182 metros, si incluimos sus 44 pisos y la antena, más su historia, la han hecho uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Oigan viajeros, nos acaban de decir que hay un lugar también muy peculiar aquí en la Ciudad de México que podemos ir a visitar y que además está muy cerca del Zócalo y del Centro Histórico de la Ciudad de México y es el famosísimo Barrio Chino. Nos dijeron que está aquí adelantito, que sigamos caminando y que ahí en la esquina doblemos hacia la izquierda. Pero de hecho desde aquí ya se pueden ver algunos objetos referentes a lo que es un barrio chino. El barrio chino es un corredor turístico el cual está localizado en el centro histórico de la Ciudad de México, cerca del Palacio de Bellas Artes. Lo conforman dos cuadras de la calle Dolores e incluye varios restaurantes así como negocios de importación. Es un punto de referencia cultural para muchas familias con patrimonio chino que habitan en la Ciudad de México. Está abierto todos los días incluyendo días festivos de 9 a 21 horas y es una zona en general segura y que atrae a muchos turistas, pero que como muchas partes de la Ciudad de México no es completamente segura. En el barrio chino puedes encontrar desde decoración, gastronomía, bazares, jugueterías, ropa y objetos entrañables que solo podrías encontrar aquí. Podrás comprar desde hongos frescos y secos, chiles, hierbas, verduras asiáticas, lacha y lisa ahumada, salsas rojas, fideos de batata y papel de arroz. Encontrarás también el café chino el cual es conocido hasta el día de hoy como café con leche. El barrio chino nació por una oleada inmigratoria asiática durante la década de los ochentas. Muchas familias chinas, japonesas y familias taiwanesas vinieron a establecerse en el barrio Blegrano. Fue ahí donde abrieron el primer supermercado y restaurante chino que hasta el día de hoy ha conformado este ícono turístico. El barrio chino amigos es un pequeño barrio dentro de San Juan Moyotlán, que este a su vez también es un barrio del centro histórico. Aquí se puede observar en algunas calles el año nuevo chino y también la esencia y el sabor de China, su gente y sus tradiciones. Y aquí amigos en este barrio chino siempre podemos encontrar lo clásico que es el café con leche y sus galletas de la suerte. Amigos vamos a esperar a que se ponga el semáforo en verde porque vamos a cruzar la calle para ir a la plaza Garibaldi que está aquí enfrente, miren. De hecho ahí están unos mariachis, ahorita les voy a mostrar la cámara de frente porque ya estamos aquí enfrente de la plaza. Ya se puso en rojo así que vamos a correr, vamos a correr. Están pasando los carros. Amigos estamos en la lagunilla que es donde se encuentra la plaza del mariachi que obviamente está llena de mariachis. Pero me he dado cuenta de algo, yo me imaginaba que esta plaza era exclusiva para mariachis, pero no amigos, hay norteños, hay tríos, hay música veracruzana también. Muchas personas vienen aquí a contratar su mariachi para 15 años, para cumpleaños, bodas, serenatas y contratan por lo general lo que es una hora de mariachi. Pero hay personas que vienen a pedir su canción, a escucharlas aquí en este lugar también. Amigos nos encontramos con que aquí en la plaza Garibaldi le estaban haciendo una serenata, se puede decir, a la alcaldesa Mónica Sandoval, que es la ganadora por parte del PRD en una diputación. No les puedo dar más detalles porque pues como no soy de aquí de la Ciudad de México, no estoy muy bien enterado. La foto con los mariachis. Me he dado cuenta que creo que las personas piensan o creen que yo soy como de la prensa o algo así, porque de repente como que me dan espacio para entrar o hasta me hacen señas que me acerquen a grabar. Por eso me hice un poquito más para la orilla para que se den cuenta que yo estoy grabando lo que sucede aquí en plaza Garibaldi y que este evento solo forma parte de ello. Amigos, el Salón de Nampa es una cantina tradicional de la Ciudad de México. Está ubicada aquí en la plaza Garibaldi, fue fundada en 1925 y está asociada al mariachi por tradición. Aquí se presentaron los primeros grupos y cantantes de este género, por lo cual tiene muchísima historia en el ámbito mariachero. Viajeros, es aquí en la plaza Garibaldi donde podemos encontrar el sabor de la guitarra, de los violines, de la viguela, del guitarrón, de las trompetas, el arpa y algunos instrumentos que pueden complementar también como es el acordeón para lo que es este género muy hermoso que es el mariachi. Al ir caminando también por esta calle podemos encontrar que están algunas de las estatuas de cantantes célebres de este género como Lola Beltrán, Javier Solís, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, entre otros. Y bueno amigos, un dato de aquí, bueno mío, aquí en su canal Guitarra Viajera y que probablemente los seguidores de este canal ya lo saben porque lo he mencionado en otros videos, es que yo gracias a Dios también me dedico a este bello arte que es la música de mariachi. Es por eso que al estar en este lugar, sentir este ambiente y esta algarabía, a mí personalmente me emociona mucho porque para mí el mariachi forma parte de mi vida. Viajeros, desde aquí, desde la plaza Garibaldi terminamos el video del día de hoy. Recuerden, hay muchos lugares que visitar cuando vienen a la Ciudad de México, así que no olviden la plaza Garibaldi donde podrán disfrutar un buen rato. Hay muchos antojitos que venden aquí también y si les gusta la música pues ya saben. Nos vemos en otro video, cuídense mucho, bye bye y hasta la próxima.